La tarde continuará cálida calurosa con cielo ligeramente nublado. Algo más de nubocial se mantendrá sobre la frontera nordeste. La noche continuará templada con nubes dispersas. El miércoles espera un comienzo de jornada templado. La tarde se irá cálida calurosa con buena presencia de sol. El jueves no hay mayores variantes. Sigue el tiempo estable con ambiente caluroso o muy caluroso y cielo ligeramente nublado. En capital y área metropolitana la tarde continuará cálida calurosa con cielo ligeramente nublado. En los próximos días estará templado en la mañana evolucionando de cálido a caluroso en la tarde con pasaje de abundante nubosidad en la noche del sábado inestabilizando la zona con probables lluvias aisladas.